La Fundación Sol Naciente presenta 27º Festival de Atabales Sainagua San Cristóbal del viernes 23 al domingo 25 de noviembre El Festival de Atabales es el evento folclórico de mayor trascendencia que se realiza en toda la región sur y el país La gente ha ido entendiendo que esta es su música real dedicado a la reverenda Enerolisa Núñez y su grupo de palos de la comunidad de Mata los Indios en Villa Meca, completamente gratis La Fundación Bueno ya ustedes ven de que vamos a hablar El Festival de Atabales que tiene ya casi tres décadas con algunas interrupciones por razones económicas fundamentalmente Se trata del festival que se celebra en Sainagua San Cristóbal Y aquí está Nelson, uno de los organizadores y está Roldán que está asociado a todo esto de las raíces culturales del pueblo dominicano Nelson, ¿qué nos trae el festival en esta ocasión? ¿Cuál es esta versión? ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo es? Sí, sí, la versión número 27 el sábado 24 y domingo 25 dejamos el viernes afuera por lo de los recursos pero es la gran fiesta de la identidad es la fiesta del pueblo dominicano y la única en su clase que se celebra en esa comunidad rural de la Fundación Sol Naciente en Sainagua tres kilómetros del Parque San Cristóbal camino a la playa de Najayo y durante dos días consecutivos la gente va a recrearse va a vivir esas tradiciones va a sentirse libre los obreros, los campesinos los profesionales, los ricos, los pobres ese se pierde todo tipo de diferencia y se da un abrazo del mandato y por eso queremos hacer ese festival donde todo el país a través de sus regiones desde Barahona, Pederdale, Jimaní, San Juan, Azua Baní en el sur y en el este San Pedro con los Juloyas y Atomayor y entonces yéndonos al Cibao los Navarrete, los indios de Caonabo los paleros de Cotuí la famosa Ciñas Tagoa allá en Jarabacoa y la gran variedad de grupos de la provincia de San Cristóbal desde los famosos Yelva que tú conoces las raíces verdad el famoso santo que tú entrevistaste San Antonio de Cañandré el santo más querido de San Cristóbal el Mayimbe porque el quemado fiesta toca en agradecimiento casa por casa por todas las ayudas van a reunirse ahí durante esos dos días en una tarima para tales fines sí y si no hay tarima porque eso te iba a decir se hace en el patio porque no es todavía no tenemos la confirmación de si el Ministerio de Cultura nos va a dar esa tarima porque recursos no tienen efectivo pero lo agradecemos el Ministerio de Turismo ahora la tarima no tiene cultura sí no nos la va a confirmar ahora en esta semana y educación y el ayuntamiento local y nuestro ayuntamiento que tenemos la esperanza que nuestro alcalde Nelson Guillén nos dé ese avance nada más miren 200 mil pesitos del millón que vale el festival esos dos días que nos lo prometió y está dispuesto a pagarlo solo que por problemas económicos no nos ha dado ese dinero pero esperamos que antes del 24 nos sorprenda dándonos ese dinerito que para que el festival se dé bonito como siempre y él está empeñado ha dicho públicamente en promover a San Cristóbal como destino turístico sí es un evento es una manera muy importante y él no por eso digo es amigo nuestro es de nuestra generación y sé que no nos va a hacer que da mal no mi tila cuéntenos como los atabales como ese sentimiento esos tambores como se mantiene vivo con esta embestida de reggaetón de embo que se yo todos estos nuevos ritmos que inundan que inundan los medios de comunicación electrónico como los atabales logran mantenerse entre la gente entre los jóvenes cuéntanos buen día buen día especialmente a todas las personas que están conectadas así con nosotros ahora en verdad mira eso es la manifestación la evidencia de la riqueza que existe en República Dominicana a nivel de cultura popular o sea la gran diversidad estamos hablando de una cultura viva no estamos hablando de algo que pasaba hace años que nuestros abuelos nuestros abuelos no estamos hablando de que semana tras semana aquí se realizan decenas y decenas de celebraciones de toques sean de palos sean de salve sean de Congo sean de guloya sea de zarandunga sea de cualquier manifestación de eso de la comarca que se toca en el sur del país o sea este país es extraordinariamente rico en tradiciones culturales a nivel popular y eso no solamente es en el campo no solamente es a nivel rural aquí encontramos palos atabales en los minas aquí encontramos palos atabales en San Carlos en Herrera en muchísimos barrios en Santo Domingo Norte está repleto la sabana del Espíritu Santo como tradicionalmente se le llamaba a Santo Domingo Norte es el espacio territorial de mayor nivel de manifestaciones por territorio y por cantidad poblacional en República Dominicana igual que el caso de San Cristóbal que tiene una concentración ahí hay más de 30 grupos originales tradicionales que están tocando todas las semanas y no solamente son las personas mayores están jóvenes están niños yo quiero que tú veas en el festival de atabales van con un tamborcito niños de 7, 8, 10 años o sea que están ya integrados a la tradición aquí eso no se ha perdido ni hay posibilidad de perderse ahora claro hay una desprotección hay una falta de valorización y hay una falta de inversión a nivel de política y falta una política cultural de Estado o sea hay una negación a pesar de que está en la constitución que se logró el artículo 64 de los derechos culturales a pesar de que logramos que se incluyera en la estrategia nacional de desarrollo a pesar de que República Dominicana ha firmado los mejores convenios internacionales sobre el tema de la identidad de la diversidad de la pluralidad cultural sin embargo en aplicación de políticas culturales que estamos totalmente rezagados o sea no es concebible que un evento como este del festival de atabales en Agua fue declarado por el congreso patrimonio cultural del pueblo dominicano y donde hay una orientación al ministerio de cultura al ministerio de educación y al ministerio de turismo de manera explícita en esa declaración del congreso que apoye y le dé seguimiento y haga una inversión económica en un evento como ese y no se hace el único que ha sobrevivido de la década del 70 estamos hablando de 1975 un evento de más de 40 años bueno 24 y 25 o sea sábado y domingo de noviembre entonces a que hora la gente que quiera por ejemplo en el Santo Domingo trasladarse hacia San Cristóbal para ver ese espectáculo los hoteles deberían mandar enviar a los turistas van muchos turistas desde el sábado a las 4 de la tarde con grandes files desde San Cristóbal hasta San Agua con todos los padres de toda la gente no desde el sábado a las 4 hasta la 1 de la madrugada y el domingo a partir de las 4 el domingo el pasadilla desde las 10 de la mañana con la llegada del santo famoso de San Cristóbal el patrón hasta las 10 u 11 de la noche todos los grupos en esos días se suben a Tarima déjame decirte que tengo que valorar y a la vez es la esperanza del festival que esta vez el senador de la república está tocando puertas para nosotros de San Cristóbal de San Cristóbal a través de su asistente Tom Moreno ya se cambió no precisamente él se cantea siempre con una suma considerable pero le dijimos que no se cante que mejor llame al ministro de cultura al de educación y al turismo pidiéndole que nos dé 200 o 300 mil pesos cada uno y es más productivo pero el gobernador también está moviéndose por nosotros Buena Focana de la Mercedes también es decir que hay una exposición de pintura en la galería de arte del Politécnico Loyola que es el primero que aporta en efectivo un entidad pobre y da su aporte y el del padre Chepe José Núñez nuestro primo hermano decidimos hacer el festival porque tenemos ya seguro 200 mil pesos del millón que necesitamos que lo dio el popular lo dio la empresa Transmisión Eléctrica ET y él lo dio hasta ahora en la mano y con eso es si no nos dan nada pero yo sé que nos van a dar porque esas autoridades nos van a quedar mal con nosotros lo hacemos con eso pero lo importante es que el pueblo va a recrearse a Sainaguá esos dos días bueno ya estaremos ahí en Sainaguá bailando palos la rueda de prensa es este jueves a la de la mañana con los periodistas diciendo como el festival y que instituciones y que funcionarios ya firmaron lo que queremos mayormente de esa rueda de prensa es convocar van a participar los paleros el equipo de la comisión del festival de los tabales y la fundación cultural cofradía que nosotros dime tu opinión muy brevemente de lo que está pasando con la cultura mira aquí yo he sido reiterativo en quejarme por el hecho de que estén cerrados los principales museos que tienen que ver con la idiosincrasia con las raíces culturales nuestros como es el caso del museo del hombre que debería ser el hombre y la mujer donde la pena y la mujer el de historia que tiene 12 años cerrados explícame eso es un tema amplio pero nosotros estamos impulsando mayormente es crítica la situación que hay a nivel de política cultural y la inversión que hay la asignación presupuestaria es totalmente deficiente también la que tiene el ministerio de cultura hay que incrementar estamos hablando de que lo que se plantea a nivel internacional es un mínimo de un 1% y sin embargo aquí se está trabajando con un 0.30 0.33 y además de eso mayormente son gastos administrativos y en personal que se está yendo sí, porque hay un paquete de gente trabajando ahí sí, sí hay una cantidad pero también hay que incrementar la inversión y hay un proyecto de ley que está cursando en el Congreso el proyecto de ley de mecenazgo cultural que está hablando de un 2.5% de incentivo para formarse un fondo para el desarrollo cultural estamos hablando de miles de millones o sea que también ya lo aprobó la Cámara de Diputados y lo está discutiendo el Senado que si se aprueba esto yo pienso que sería una oportunidad para el desarrollo cultural del país pero se necesita una transformación un cambio nosotros en la Fundación Cultural Cofradía que presidimos tenemos una propuesta muy novedosa para el año que viene vamos a conversar más tranquilamente en otro momento de eso la hemos conformado como la primera institución de multiservicio en el sector cultural en el país y venimos con una articulación a ver cómo puede haber un cambio cualitativo en la política cultural pero lo importante ahora es el Festival de Atavales que va a ser el próximo 24 y 25 y mañana con la exposición y mañana comienza la exposición en Loyola y el jueves a las 10 de la mañana los medios de comunicación los estamos invitando y esperamos las respuestas de Guillén con relación a esto del Ministerio de Cultura del Ministerio de Educación y el Ministerio de Turismo que son las instituciones básicas para este apoyo ya no dan nada para esto venden cientos de cajas de sus productos pero ni siquiera una cajita le dan al evento que no tienen presupuesto y que están pobres y que el festival bueno muchísimas gracias muchas gracias esperamos a todos y que la gente nos vemos en el próximo y que la gente